El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de las estrellas orientales versus los gigantes del Cibao que corresponde al 14 de noviembre de este año 2024 en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Este partido será transmitido en República Dominicana a partir de las 7 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo. En República Dominicana será transmitido a través de CTT Canal 49 como también por Telemedios Canal 25. También será transmitido por Luna TV como también por Telenor. Y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024-2025 en cualquier parte del mundo lo pueden hacer a través de la suscripción de la MLB TV. Así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que las estrellas orientales se encuentran en tercer lugar con 9 victorias y 10 derrotas y los gigantes del Cibao se encuentran en el último lugar con 7 victorias y 12 derrotas. Así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo.